Es de desconocido, es que te están llamando... Bautista está llamando ahora. Ahí es otro hermano. A ver cómo se atiende. ¡Preparado! ¡Listo! Sí, vamos. ¿No atiendo, Bautista? Sí. ¿Bauti? No, para, pero... Ahí lo atendí, sí. No, no. Dice, ahí me atendió. ¿Todo bien, Bauti? Bien. ¿Te parece que tienes que haber chape? Yo te había seguido. Me dice, sí, sí, como que no. Todavía no me dijo ninguna batería. Está bien, está bien, está bien. Él me decía como que no atienda porque me ibas a decir... Es que ese se quedó medio enojado porque... Por los ocho escalones, que no participó. No, no, soy educado, soy el hermano, muy linda la chica. Ah, me parece bien. O sea, lo puedo poner en manos libres, dice que es educado. Ah. A ver. Le mando manos libres. Le mando manos libres, ¿o no? Sos educ... Sí, sos educado. No sé por dónde... Ah, por acá. Por atrás, atrás. Acá, atrás. ¿Todo bien, Bautista? ¿Todo bien, vos? ¿Estoy en manos libres? Sí, estás en manos... No, pará. ¿Qué vas a decir? ¿Algo feo o no? Es la diseño, ¿eh? Por favor, porque estamos en la tele y viste que esas cosas feas que quedan son malísimas. Después las ponen en todos lados y es re huevón. Encima siempre se repite y como que todo dice, uh, mirá lo que pasó, pero no sirve eso. Escuchá. Que no arrugue y que ponga que sí, ¿eh? Que no arrugue y que ponga que sí. Perfecto. Más que eso no come de bolicha, así que... ¿Más que qué? Más que eso no va a comer nunca en un bolicha, así que... No, más que eso dice que no va a conseguir nunca. Dice que más que eso no va a conseguir nunca. Te mandamos un beso. Bautista, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Ahí está. ¿Ves?